Me doy dos de piedras, dueña es un caballano de riquito, camarito 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, camarito Tamarito, tamarito para las mujeres, mi protección, no te marino, tamarito Si mi mujer me pide uno, yo le doy una, me doy dos, yo le doy dos, te pide tres, que rico sabe mi tamarito, tamarito 1, 2 y 3, tamarito, 1, 2 y 3, tamarito ¡Suscríbete! 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 Pero qué bonita, qué bonita, qué bonita ¿Y quién dice que ya se acabó? ¿Quién dice que ya se acabó? ¿Seguimos? ¿Le seguimos? Porque esta es una buenísima Rola 1, 2, 3, go 2, 3, go Y ahora queremos ver todas esas palmas arriba, todas esas palmas arriba A ver, la gente que está bailando, la gente que está animada A ver, queremos ver esas palmas, queremos ver esas palmas, esas palmas, esas palmas Toda la gente veladora Porque esto dice, y son muy bonitas para todos ustedes Porque no vayan, no lo sé Y esto es Manuel y los Primo 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Y seguimos nuevamente A ver, a ver qué dicen Le paramos Le seguimos Queremos escuchar un grito de las mujeres No hay mujeres, qué pasó A ver caballeros Demuestren quién manda en esta noche Y el chiflino Eso 1, 2, 3, go Y el chiflino 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 Gracias por ver el video.